Ahora vamos a hablar con Joy Patricio, con Joana Patricio, artista que está en Argentina. Así que no sé si la tengo en línea. ¿Estás por ahí, Joana? Sí, Macu, ¿cómo estás? Todo bien, qué bien. Ya sos la embajadora del arte en mi programa. Ya me estoy adaptando. No, lo hiciste muy bien el otro día y ahora ya estás más suelta, ya está, ya te noto. Sí, ponele un poco, un poco. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, pará, todas viste que la gente como es Elegrand, ¿no? Mirta dice, qué lío con la estatua de Mirta, dijo que no le gustaba, pobre tipo. Pobre el tipo que la hizo en Villa Cañá, no, el tipo de un cordobés. Pobre, es muy frustrante para el artista, imagínate. Con el esmero que le habrá puesto. Pero no, dame tu opinión como artista, que vos sabés que hagas eso de comedido o se le habrá pedido la municipalidad, no sé. No, seguramente que se lo haya pedido la municipalidad, habrá sido algún arreglo que hayan tenido entre el artista y ellos. Pero es muy difícil tratar de pensar en la persona y que la repercusión después no sea la misma que uno esperaba, ¿no? Porque uno lo ve hermoso cuando lo hace y tal vez la otra... No, pobre. Ahora, pará, sin ánimo, yo no entiendo de esto mucho, no sé, o sea, no soy escultor, obviamente, pero no, viste, estaba como brazos muy flaquitos, piernas, viste, que no, me parece que de anatomía sabía poco, ¿no? Estaba media desproporcionada, pobre. Pobrenita. Bueno, vos que sos un especialista en eso, ¿no? Porque te compraste una obra de cutica y le viste dos detalles increíbles, ¿no? Pero que pasaban desapercibidos, detalles mínimos. Es que en realidad en el arte en sí no hay mucho para criticar, ¿no? Porque se supone que cuando el artista lo crea, todo es arte. Esa es la realidad. Entonces uno no se puede usar más o menos, pero bueno, es al ojo de quien lo hizo, ¿no? Así que bueno, tiene que ser bonito, es arte. Esa obra que compraste de Eugenio va a ser histórica para vos y vas a ver. En los próximos meses vas a tener noticias de ese tipo de obras y de esculturas en dónde van a estar. Pero ya te lo diré en forma privada porque no estoy autorizado. Estuve leyendo un poquito que él hizo como 140 y pico creo que hizo de esa, o sea, la instalación Luna. Sí, totalmente. Tiene, sí, sí, y hay otras, te hablo de futuro, ¿eh? Ahí ya hay chapuestas acá en el hotel en Puerto Madero, en el LSL o S, no, SLS. Sí, las he visto. Ya ahí, ¿las viste vos? Sí, hay un montón, ahí es como, forman como una, como una ola parecería. Exacto. Está muy buena, muy buena. Que eso hizo en una muestra, cutica, en Mar del Plata, en el Museo del Mar, que se llamó Arataxia, Ataraxia, perdón, Ataraxia. Sí. Que es una escultura muy linda con un significado. Esa nena tiene todo un significado de pureza. Él también le llama como que es la Argentina. No, y a su vez leí un poco, estuve mirando, una vez que compré la instalación, leí un poco, que es como que él recrea una nena de nueve años, ¿no? Y tiene, como decís vos, tiene mucho, lo vi en tu Instagram, en realidad, ahora que me estoy recordando. Él contaba un poquito la historia en un vivo que hiciste junto con él, que decía por qué creó esa instalación, ¿no? Y por qué con esa nena de nueve años, y también que se inspira con muchas personas, que capaz que agarra en la calle y de repente hace, o sea, recrea algo, ¿no? Qué lindo que es hablar con artistas. Como sabés, yo soy amigo de Milo, de muchos más también, pero que no me frecuento tanto, pero el otro día nos fuimos, con Cutica nos fuimos dos días a Pinamar, vos que querés tanto la zona que está cerca. Así que nos fuimos dos días invitados por la gente, Enrique y yo, toda la gente que tiene la empresa Pinamar Sociedad Anónima, que hace años que están ahí, bueno, son los fundadores de la ciudad. Así que nos fuimos dos días y miré la ciudad de otra forma, o sea, no tuve que ir a la radio, ¿entendés? O sea, miré otra cosa, nos fuimos al Hotel Playas, salimos a recorrer cosas, o sea, fue un viaje como si no hubiera conocido. Vi otro Pinamar. Sí, sí. ¿Y qué tal estaba? ¿Cómo estaba el clima ahí? No, estaba fresco, estaba fresquito. Pero contame, vos cuando vas a la costa, vos vas a Cariló, ¿creás pintazo o vas de vacaciones? ¿Cómo es lo tuyo ahí? No, por lo general voy de vacaciones, ya cuando voy, que tengo que poner algo allá, ya lo llevo para, pensado, ya lo hago durante el año, ya pensado para la temporada, ¿no? Pero en ese momento estoy de vacaciones. Mirá vos. Bueno, les cuento a los que nos están escuchando, Johanna Patricio es artista, pinta muy, muy lindo, tengo de hecho un lindísimo cuadro tuyo. Contame un poquito, porque yo estaba diciendo lo de Mirta Legrán salió, porque siempre Mirta dice que la gente se renueva. Contanos un poquito de vos y de tu vinculación al arte. Bueno, la realidad es que empecé de muy chica, o sea, siempre me gustó. Después me defino autodidacta porque estoy todo el tiempo mirando cosas nuevas, no pinto algo. Si bien todo tiene mi impronta, pero voy cambiando de técnicas. Es como que todavía estoy en la búsqueda, nada me define. Es un poco mi personalidad así, ¿no? Como toda gemina. Bueno, pero pará, perdón que te interrumpa, pero muchas veces muchos pintores o artistas o de cualquier tipo tienen una pintura durante años que después vos ves. Yo, por ejemplo, tengo un cuadro de Milo, que ahora Milo pinta diferente este cuadro. Es decir, son momentos que vas cambiando, ¿no? Supongo. Son momentos de según la energía que tengas en ese... Por ejemplo, ahora estoy pintando una serie de cuadros y no puedo salir de ahí, capaz que quiero crear otra cosa y no puedo. Es como que uno... Nada, es según el estado de ánimo que tengas y lo que te va gustando y las modas, ¿no? Lo que se va usando, porque uno se tiene que ir ayornando también a lo que se va usando. Claro. ¿Vos exponés o tenés un acuerdo con mueblerías, en el caso de la que está en Puerto Madero, que no me acuerdo cómo se llama? Sí, yo tengo obra en Fontenla. De Fontenla, por ejemplo. Pero bueno, estás en ese grupo de artistas que hacen cuadros muy lindos para decoración, para ambientes y para esas cosas, ¿no? Para eso lo haces muy bien. Exacto. Si tengo obra decorativa, que está en los locales de Fontenla. También tengo obra en locales en Río Negro. En Fontenla también, que está en Rosario. Bueno, en todos lados. O sea, hago obra decorativa y hago obra también, que es la que expongo, capaz que en galería, que tal vez tiene otro valor, porque está hecha con otra técnica. O sea, es para otro ojo, digamos, ¿no? Para el ojo más clínico, para el que le gusta el arte en sí, ¿no? Como coleccionista. Entonces, manejo la... Hay gente que es artista y que ni loco se baja a hacer una obra decorativa, por ejemplo. No es mi caso. O sea, yo estoy en crecimiento y la realidad es que vendo mucha obra decorativa. Bueno, que es una forma, una línea del arte que está... Bueno, muchos artistas dicen, algunos no hacen cuadros a pedido, otros hacen cuadros a pedidos totalmente. Vos no sabés lo difícil que es hacer cuadros a pedido. Yo no copio nada de nadie. Hago siempre, o sea, lo que a mí me gusta hacer. Pero hay mucha gente que capaz tiene un cuadro en la cabeza y te pide, no sé, quiere que lo haga, que lo recree yo, algo distinto, pero similar. Y es tan difícil, porque es muy difícil... Me imagino. Sí, no, no. Te digo que te volvés loca. Es mejor hacer el cuadro que hagas y que vendas eso. Antes de ponerte a hacer un cuadro, yo capaz que, que nada, que no le puedes sacar la idea de la cabeza a la persona, ¿no? Es difícil. Claro, claro. Lo terminás y dices, no, yo me lo imaginaba de otra forma, chau, fuiste. Ay, no, y eso te genera mucha frustración también. Uno tiene que estar a... O sea, te tenés que ir acostumbrando a eso, ¿no? A no frustrarte y a seguir. Porque va... Vos sabés que está buenísimo. Y hay que encontrarle el sentido, la personalidad de lo que vos pintás, que por ahí es lo que después le puede atrapar a tu cliente. Es decir, por ejemplo, en el caso de... Y ahora te escucho porque me parece que por esa búsqueda puede ser interesante. Por ejemplo, en el caso de Cutica, Cutica hace la nena, la pinta en arriba de situaciones que pueden ser, qué sé yo, no sé, vos querés... Vos tenés una familia y querés que la nena mire a tu familia, lo ponés. O querés... Tenés una casa de campo que te encanta, o tenés un lugar preferido de la playa que te encanta, o tenés un lugar de la montaña, o tenés una familia, o tenés un auto, algo material. Él ha hecho mucho, mucho esa nena mirando, como diciendo, como dándole luz a esa situación, ¿entendés? Sí, sí, sí. He visto muchas obras de él y me encantan. Hay una que tiene todo como... No sé, bueno, no sé si son girasoles, ahora no recuerdo mucho que... Sí, sí, exacto, un campo. Sí, sí, total. Un campo era así. Hay una que se llama Naufragio también. Y tiene mucha... O sea, se ve la obra en sí y como la transparencia sobre esa obra, que puede ser de la nena o de otra cosa, como que él lo hace en distintos planos, ¿no? Y está muy bueno. Es como una mirada, exacto. Muy bueno. Es una mirada que, digamos, que garantiza como una pulcritud, como una cosa muy importante para el dueño de esa obra. Sí, no, la verdad que es muy duroso. Y sus hijos también pintan, ¿no? Sí, tiene dos hijos que pintan también. Pero bueno, pero yo siempre lo que... Bueno, el otro día justo cuando íbamos a Pinamar yo iba hablando de eso. ¿Cómo encontró esa, digamos, esa forma, ese formato de hacer esos tipos de cuadros que, digamos, que él le da la personalidad de él y la persona le pide, no sé, algo que ama? No sé, algo, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, el otro día entré... Para que quede plamado ahí, sí. Un empresario muy importante de acá de Buenos Aires. Ya estaba embalado casi para enviarlo, como hacés vos con tus obras. Y también tenía ese campo con esa nena. Dije, uy, me encanta este... Bueno, me lo pidió tal empresario y se lo había comprado ese empresario. Te diría que era dos metros por dos metros, un cuadro grande. Hay que ver qué representa, ¿no? O sea, esa nena, para que la quieran colocar sobre esas cosas tan importantes para uno, ¿no? Hay que ver qué es lo que transmite para la persona, ¿no? Que la compra. Yo, por ejemplo, en mi casa, aunque tengo esta obra que le compré, es como que a mí me genera, me da energía en el lugar. No sé dónde la pusiste, no me acuerdo. No sé si me lo dijiste. En su momento la tenía en el taller y ahora la tengo en la entrada de mi casa. Qué divino. ¿Qué dice la gente cuando la iluminás a la noche? Sí, siempre. Siempre la tengo encendida. Qué bueno. ¿Y qué dicen? Porque vos hacés reuniones sociales o que por ahí te van a ver tus obras. ¿Qué encontrás? Vos cuando entrás en el hall de mi casa vas a encontrar obra mezclada mía. Tengo esta de Cutica. Tengo de otro artista también que pinta Marilyn, que a mí me encanta. ¿Cómo se llama? Perdón, no escuché. Tengo unas obras que son de Marilyn Monroe, que es de... Ah, de Marilyn. Sí, sí, sí. De Andy Warhol. Son divinas las obras. Pero estas son de... Ay, a ver, ya te digo nombre. Creo que es Roberto Sagaret, algo así. O Sagaret. Bueno. Mirá vos, ¿es argentino? Es argentino. Sí, 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 sí. Y están mezcladas, bueno, con la de Cutica, con algunas de las que tengo yo. Y por lo general cuando entras a casa yo tengo... O sea, me gusta hacer ese recorrido, ¿no? Que limitado pueda ser el recorrido de todas las obras que... Qué lindo, qué lindo. Las cambio todo el tiempo de lugar, te cuento. A mí me encanta ir rotando. Qué lindo. Esa es un poco la idea, ¿no? En casa hay arte. Me encanta. Mirá, ayer a la noche hablábamos con un amigo que está haciendo un edificio en Pinamar. Sí. Y me llamó para decirme, me convenciste, porque en realidad yo creo que los edificios tienen que tener arte. Tienen que tener arte. O sea, definitivamente una linda estructura. Mirá, por ejemplo, Cutica, para volver a Eugenio. Está haciendo una cabeza de una bailarina maravillosa. Muy parecida a la de la nena, algo así. Pero en grande, como en acrílico. Es una belleza y ya se la compró. Bueno, en realidad se la pidió, se la encargó un banco y va a estar esa cabeza, pero de más de dos, tres metros de altura, te estoy hablando. Dos metros y pico en un banco, en el lobby del banco, en el ingreso del lobby. Sí, impresionante. Creo que la vi en una fotografía que... No sé si vos no la tenés en el Instagram. Sí, 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 no la tengo, pero creo que tal vez te la mostré. Pero lo que te quiero decir es que esa obra le da valor a ese lugar, a esa casa, como en el caso de la tuya, o ese edificio en ese lobby, ¿no? Exacto, como pasa en el hotel que nombrabas antes, en el SLS. Exacto. Bueno, eso me lo contó alguna vez Cutica, que lo llamó Jorge Pérez, que es el dueño de Relator, ¿viste?, de Miami. Eso es, argentino-venezolano, creo que es una persona sumamente millonaria. Creo que vive en Miami, ¿no? En Miami vive, sí. Y le dijo, Cutica, le vamos a empezar a comprar obra, y dice, los edificios ya no vienen solos, los edificios tienen que ser también museos. Pásalo a casa también, o sea, una casa con valor de obra es una casa que se ve más linda, como las flores, ¿no?, como las cosas lindas. Y bueno, vos fijate en el hotel también que está en Miami, el de Alan Faena, es puro arte adentro. Vos vas y hay mucho arte, y así se encuentran un montón. Es que se está usando mucho, es como que es algo para ver, ¿viste? O sea, cuenta una historia el arte también, y es como que le da un poco el alma al lugar, lo que hablábamos antes. ¿Tenés amigas y amigos en el arte vos, Joey? Mira, la realidad es que tengo muchos colegas, más que nada por el lugar este que estoy, hoy en la casa esta de decoración de Fontenla, que hacemos lo mismo y nos hablamos, pero también es como un poco celoso el mundo del arte, ¿eh? Claro, claro, bueno, bueno, te quería, pero yo no veo que Cutica tenga muchos amigos, y Milo tampoco, Milo sí, Milo tiene algunos. Sí, sí, pero es como medio reservado, porque la realidad es que, y más ahora con las redes, ¿viste?, que uno hace algo y están, todos tenemos la misma técnica, todos empezamos a hacer lo mismo, entonces es como que uno siempre quiere mantener ese secreto, que nada, que así debe ser, si no seríamos todos iguales, no tendríamos lo mismo. Sí, ojo que hay que cuidarlo, ¿no? Yo tengo dos, tres chicas que sigo, y ellas me siguen a mí, que las conozco, que también tienen un estilo, viste, que medio que pintan parecido, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces ellas deben esconder, si querés te incluyo o no, deben esconder alguna técnica como para no mostrar tanto, porque si mostrás tanto, por ahí te la copian, ¿viste? Siempre un secreto te guardás, es así, es así. Claro, totalmente. Bueno, y si viene alguna muestra, tenés ganas de estar en algún lado este año, de hacer algo así, o por ahí en el verano, no sé. Sí, mirá, yo ahora estoy en una galería en Miami, que es Estados Unidos, y después acá en septiembre voy a estar en puro diseño, que va a ser ahora, no sé si se puede nombrar, pero es una galería muy grande, que se hace en la rural, y bueno, voy a estar ahí con obra, que voy a estar vendiendo, se juntan muchas provincias también que vienen a exponer sus cosas, y muchos decoradores, interioristas, van a buscar proveedores también a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, voy a estar ahí exponiendo el 1, el 2 y el 3 de septiembre acá en Buenos Aires, en la rural. Qué bueno, qué bueno. Ahí te voy a ver vivo a tres cuadras de la rural, así que estaré por ahí con esa muestra que es muy conocida en Argentina, en Buenos Aires, de puro diseño. Ahí va a haber mucho, bueno, va a estar, creo que está Milo también, un amigo tuyo que estabas nombrando recién, y va a haber un par más de colegas ahí. Pero vos decís puro diseño o decís Bada? No, puro diseño. Bada no, en Bada me llamaron, pero es una fecha media complicada, porque es en agosto y es la época de elecciones, entonces estaba media insegura de hacerlo. Claro. Bueno, en Bada el año pasado, los artistas les fue muy bien, ¿eh? Ahí estuve recorriendo yo, y la verdad que con los que hablaba estaban vendiendo mucho. Ni te digo Milo Lockett, que vendió un montón, un montón de obras. Milo tenía un montón de obras. El año pasado en Bada tenía mucha obra. Sí, el año pasado, porque yo estoy media perdida con los tiempos. Sí, en una esquina estaba Milo, en una esquina. Sí, 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 sí. Son salidas lindas porque a uno, o sea, te da la posibilidad de que te conozcan, ¿no? De poder interactuar con la gente, que por lo general te manejas por redes y está bueno ahí el contacto. Siempre está el artista, por lo general, ¿no? Está bueno. Totalmente, totalmente. Bueno, Joy, que invita a la gente para que conozca tu obra con tu Instagram. Bueno, mi Instagram es como mi nombre, que es un poco difícil de escribir, pero es Joana, J-O-H-T-N-N-A. Parale, ¿de dónde viene Joana? ¿Por qué te pusieron Joana? A ver, ya que estamos acá. J-O-H-T-N-N-A, ¿no? Mira, mi mamá me explicaba, sí, mi mamá, que en esa época había una cantante que se llamaba Joana, pero no te podría decir bien quién es, porque es de la época de mi mamá. Y después, bueno, mi apellido es italiano, así que vengo de esos pagos. ¿De dónde sos? ¿De Buenos Aires sos? Yo soy de Buenos Aires, sí, sí. Perfecto. Así que, bueno, ¿cómo te encuentra la gente? En el Instagram, que es joana.patrizo, doble C-O es mi apellido. Bueno, nada, ese es el Instagram y lo mismo para la página web. joanapatrizo.com Perfecto, Joy, te mando un beso, te felicito, muy linda tu obra, y bueno, éxitos en todo lo que emprendas, y acá estamos para estar siempre cerca. Para hacerme el aguante. Qué grande, Macu, muchísimas gracias a vos y al público ahí que me está escuchando, y estaría bueno que puedan entrar a mi Instagram y conocerme. Dale, un beso fuerte, gracias, un beso. Besos, saludos, chau, Macu, chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estaba, Joana Patricio, nos encanta el arte, y Joana estaba ahí con nosotros. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.